la distancia recorrerá rompa un fila porque arrancan casi se cae manito, quedó guindado y estribó que inteligente, brinca en la punta por la parte interior ahí ya está una cabeza, Miss Dolly Mayer en el segundo, Celestial Princesa afuera está avanzando, chao que te vi en la parte interior, Lee Sensei pequeña lugar distante, va quedando Marling, la punta la va cabeceando afuera, Celestial Princesa una cabeza contra Yalta a tres y medio, Miss Dolly Mayer en el cuarto, Chao que te vi, Celestial Princesa tocando punta y despega cuerpo y medio, en plena recta que está dividiendo, Celestial Princesa en centro de pista mantiene el comando, segunda está corriendo Yalta, tratando de repetir en la parte interior en el tercer puesto va quedando Miss Dolly Mayer de cuarta afuera, está avanzando en la parte central de la cancha Chao que te vi, Celestial Princesa defiende el comando, segunda está Yalta y Miss Dolly Mayer viene con paso ganadora afuera el selle, empareando y pasando el aro con Wilfredo Pedroso a Machuca, gana Miss Dolly Mayer segunda para la Yegua Celestial Princesa Lee Sensei, adentro Yalta Chao que te vi, Marling Oil de última pequeña en su lugar ... ... ... ... ...